Hola, hola, soy Gumi y estas son mis aventuras Oh, mirad, me he convertido en Shrek, mirad, mirad, soy un ogro Y es que, como estamos allí y hay skins medievales, me pareció oportuno ponerme esta skin de Shrek Y estoy buscando a Asno, que es mi acompañante en este viaje Entonces, a ver si lo encuentro, vamos a seguir buscando Y, a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde estará Asno? Bueno, mientras vamos saltando todo esto, que, como hace en la peli Shrek, que lo hace muy bien Y es un ogro magnífico, un poco de furruñón, eh Pero bueno, a ver, Asno, Asno, ¿dónde estás? Por ahí, no, ay, por aquí tampoco A ver, a ver, ¿dónde estás? Asno, Asno, ¿dónde estás? Y Fiona, tengo que buscar a Fiona Ah, mira, allí va, con el pelo largo Fiona, Fiona, espera Ay, no, 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 por aquí, por aquí, por aquí Ay, un salto, ay Fiona, Fiona Oh Asno, 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 estás aquí No Se me ha escapado Asno Bueno, pues entonces entraré con él Voy a por Asno Bueno, 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 estamos aquí para rescatar a Fiona De la torre De la De Arriba Para rescatarla, que está en lo más alto de la más alta torre Todo el mundo sabemos dónde está Fiona Así que vamos a por ella A ver si somos uno de los afortunados Y conseguimos salvarla Vamos Mira, ahí está Asno, Asno Hola Es que lo encontré en la partida anterior Oye Oye No me lo muevas Vale, pues vamos por aquí Como todo el mundo Ay Por eso no podemos ir Porque va todo el mundo Ah Fiona, espéranos Vamos a por ti No te preocupes Ay No Pobriña Ay Venga Vale Aquí Vamos a porción Venga, muy bien Muchas gracias Uy, bien podías Llegar ahí Ay A ver, Asno Que tú y yo somos un equipo Asno, somos un equipo Uh, que mareo Y subimos Vale Y ahora saltamos aquí Vale Y ahora llegamos hasta aquí Bien Vale Vamos Subimos No sé dónde está Asno Pero no le voy a esperar Voy a seguir hacia adelante Y nos vemos en lo más alto De la más alta torre Que él sabe dónde es Así que Uy A ver Hay mucha gente aquí Salto yo Ah Vamos Gumi Gumi disfrazada de Shrek Ija Mira Ah, mira Asno Estás aquí Hola Ay A ver Asno Yo sigo tus pasos Yo sigo tus pasos Uno Dos Y Uy, que lejos está, ¿verdad? Y Tres Ah, muy bien Y Cuatro Venga, vamos Fiona Por ti A ver A ver A ver Bueno, bueno, bueno Yo pensando Que iba a encontrar aquí Ya a Fiona Y mira tú Todavía tengo que hacer más pruebas Pero esto Ah, mira Ahí está Dragona Dragona Hola Dragona Ella también viene a por Fiona Ella está custodiando a Fiona Entonces Es que estamos cerquita Oh, mira Aritos Venga Que seguro que después de esta encontramos Eh, sí Mal hecho, mal hecho Ya había pasado esto Después de esto Seguro que encontramos a Fiona Porque ya está por aquí el dragón Que lo he visto yo Ay Está Dragona por ahí Sí, estaba claro Ese no es para mí A ver Venga Venga, que pongan aritos por ahí Por ahí A ver Aritos Ah, se fue ese arito Ay Uh, corre, corre, corre Vamos Pero levántate Aquí Uh, qué mal No estoy pasando ninguno Ah, vale, vale Perfecto Este es mío A ver Ay Pero, ¿por qué te caes? No Ay, ay, ay Fiona Vamos a por ti Lo estoy intentando No, en este no llego Pero si me lo mueves Genial Gracias Asno Así me gusta Trabajo en equipo Asno Muy amable Muy bien Venga Me falta uno Ay Aquí Venga, que subo yo Ey Ah Venga, pues yo voy a por este Mío Ay Repito Mío Menos mal Uy, uy, uy Aún me faltan Ya, ya Ouch Uh, qué dolor de cabeza Ah, Fiona Vamos a por Oh, no Me quedé a las puertas Nos vemos en la próxima aventura